Hola amigos, no solo las madres humanas cuidan de sus hijos, los perros son muy similares a las personas. Al menos sus madres son iguales de atentas, porque todo cachorro necesita ser vigilado. Los perros no solo son mucho más inteligentes de lo que pensábamos, sino que también son más cariñosos. Y por algunos de ellos, por amor, pueden hacer cosas inimaginables. Un incidente inusual sucedió en una familia de lo más común. El bebé de la familia tenía fiebre alta, y su madre no dejó a su pobre hijo solo ni un minuto. Se tomaron todas las medidas posibles para que el niño mejorara, y ella ya solo le quedaba estar cerca de él y que su cuerpo reaccionara. Obviamente la madre estaba muy triste y preocupada, mirando a su hijo enfermo ya que este apenas hacía ruido. Cuando el niño estaba sano, era muy inquieto y enérgico. Sobre todo le gustaba jugar con su mascota peluda, su perro. Después de un tiempo junto a su bebé, la madre tenía que ir a la otra habitación por agua para su hijo. Y así lo hizo todo lo rápido que pudo, y cuando regresó no podía creer lo que veía. Su perro estaba acostado al lado del bebé, abrazándolo y protegiéndolo. Parecía que la mascota tomaba el lugar de la madre y lo vigilaba y cuidaba hasta que ella volvió. Cualquiera que tenga un perro puede decir con confianza que estos animales son muy inteligentes y muy empáticos. E incluso una investigación acaba de demostrar que los perros consulan a sus humanos cuando están tristes. Y si no lo hacen, es porque están demasiado molestos y estresados para ayudar. Esta historia demuestra una vez más que los perros son los mejores amigos del ser humano sin lugar a dudas. Y llegamos al final del video amigos. Escribe tu opinión sobre el video en los comentarios, dale a me gusta y hasta pronto.